¡Claro Mecó! Cristina Caballero, un gran equipo que este año nos proponen viajar a Europa, ¿crees? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tanto tiempo, un año Sí, buenas tardes a la audiencia Sí, este año menos yo, todo el mundo se quiere ir a Europa Sí Pero bueno, de eso se trata que te digo que no tenemos ni idea que nombre ponerle como siempre nos pasa y después dijimos si se trata tanto el tema vamos a poner, y sí y salió Europa, ¿viste que hubo todos los nombres de nuestra zona? Pero tiene que ver, pasa por el paso Totalmente, totalmente todo pasa por ahí porque se quieren ir a Europa Bien, ¿y quiénes se quieren ir a Europa? Contanos un poco Todo el elenco menos yo Todo el elenco menos vos Todo el elenco, o sea Ana Molina Ana Fuente Nora Fuente Marita Caldas Inés Martín Claudio Menéndez Fabián Rodríguez Néstor Castro Y yo que soy la que no me voy ¿Y te quedás? No lo sabremos Todavía ¿Si me quedo acá? ¿Te quedás acá? Me quedo acá instalada Reinstalada Bueno, contame un poco cómo trabajaron va llegando el elenco cómo trabajaron esta propuesta cómo la pensaron cómo cada verano ustedes arman arman algo exclusivamente para ir recibiendo al Durimo y también a los locales que lo siguen y que apuestan al teatro local Sí, gracias a Dios Bueno, mira la verdad que este año nos costó un montón ¿Por qué? Porque cambiamos completamente la temática nuestra que siempre es viste de improvisar Este año más allá de que se improvisa bastante tuvimos que mucho tiempo con el tema de cómo se hablaba en la época de antes el usted el respeto la educación que me perdonen los de hoy en día pero este el che boludo o viste la confianza por ejemplo la palabra quilombo que ahora están ay, qué quilombo no 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 incluso entre misma familia no se trataban de che se trataban de usted este entonces bueno eso nos costó de hijos a padres yernos y nueras costó mucho a todos a todos en general este nos costó eso pero bueno todo vino por dijimos bueno vamos a hacer algo distinto que yo viste es difícil superar lo anterior siempre nos pasa y qué podemos hacer bueno algo distinto que yo bueno si hacemos algo antiguo así que bueno buscar en internet palabras vestimenta peinados maquillaje en una escena hay una que aparece no conseguí malla porque la malla antigua no le anda pero bueno aparece con un shortcito que se usaba en esa época una blusita bueno todo eso fue terrible trabajo la escenografía pensé para simplificar el corredor de una casa de antes que dada la estructura del espacio no pude hacer las columnas porque tenía en la cabeza las columnas con viste esos aleritos de chapa con esas formas tan lindas bueno eso no lo pude hacer pero bueno es un lugar muy versátil hoy están ustedes mañana otra cosa y así cada día así que no se podía disponer tanto el espacio pero contame qué es lo que tenemos acá una residencia de reposo sí se trata de eso tampoco existían los geriátricos entonces la persona que tenía algún problema de salud mental o de mucha edad qué sé yo y la querían internar iba a una casa de reposo en este caso es casa de reposo La Armonía bien bueno que está atendida por una enfermera y un médico que viene todos los días la dueña está en Europa y bueno no quiero seguir contando hay tres pacientes hay con algunos problemitas de amnesia de locura no locura locura pero bueno ahí que se hace más que está después hay otra que está también en la residencia que se ha anujado con toda su familia y bueno como tiene plata se vino acá a la residencia y vive acá en la residencia y está la familia que los viene a ver y ahí se arman muchas confusiones es una obra para reírse para emocionarse para todo para todo mucho para reírse porque que se yo cada personaje viste yo como hago este Claudio siempre dice yo lo vi haciendo para el día del teatro hicimos acá unos sketch que se yo y le digo vos haces de médico no se que y lo vi el día que me flasheó digo la próxima obra tiene que ser de médico inventé el médico no tiene que haber un médico que vaya a la casa de reposo le creaste le creaste el personaje si a Claudia así se la puse en la frente sos el médico le dije este es digamos el beneficio de trabajar con ellos durante tanto tiempo no de conocerse tanto y de poder ir claro y de poder ir descubriendo el potencial de cada uno acá viene una paciente muy bien este si si yo ya digo fulano que es y le puede ir a a fulano de tal si ese me va a sacar el papel y vos y yo siempre de vieja mala porque te pones en ese lugar la única obra que hice de buena fue en Marta que familia Marta que hice de casi hasta de tontita ahí si hice de buena pero después casi todos mis papeles ¿te divierte? no no sabes como lo disfruto bien es como tu lugar de catarsis yo te digo una cosa yo es como que subo al escenario y estoy en casa estoy en mi casa me meto ahí me llamo Lorenza en el personaje bueno me meto en Lorenza y soy una Lorenza que terapéutico ¿no? que terapéutico poder brindarte esos espacios de liberación yo si hay algo que siempre afirmo es eso las cosas que me han pasado en la vida que vos sabés algunas las cosas terribles que me han pasado bueno la más terrible de todas fue mi enfermedad pero y yo me iba de los ensayos y decía ¿cómo pude haberme reído de semejante manera? sí sí olvidate que es terapéutico ¿y te pasa que a partir de que la gente viene a verlos de repente se interesa por el teatro por las clases o eso? sí a mí me han pasado lo que pasa es que yo no doy clases yo arranco no me gusta dar clases ya di clases hace muchos años y no no me gusta vos estás con los que van ya claro yo arranco de una mirá que a ver todos los que tengo solamente Marita Caldas ha estudiado algo de teatro después ninguno lo saqué así de en la cancha son de los pingos dicen de Pandora sí 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 yo eso también viste que no no me gusta cómo te puedo decir que hay obras obviamente que hay que respetar religiosamente más las obras antiguas pero hay muchos directores que les gusta vos en tal frase vos tenés que estar ahí parado y hacer no no vos haces lo que te nazca claro vos haces lo que te nazca yo lo único que les puedo marcar escúchame es una situación de ansiedad estás asustado o estás nervioso demostralo algo así le puedo marcar pero yo más de eso decirle no porque no y lo que siempre digo que me trabaja en el escenario adelante nada más que eso pero a mí me encanta porque cada uno yo les doy vos sos fulano vos sos mengano vos sos y ellos es una especie de constelación lo que sucede acá ¿no? como que cada uno va siendo carne el personaje lo va invocando estaba la obra escrita ya que se yo empezamos a ensayar eso lo escribís vos yo Claudio Menéndez la escribió esta conmigo me ayudó y Marita Caldas los tres la escribimos uno tiene una idea el otro tira otra el otro tira otra y así pero esta obra ya la habíamos empezado a ensayar y durante los ensayos armé tres escenas distintas las escribí porque daba para eso y las armé bien porque dije bueno esto da para esto y esto da para esto y esto da para esto pero la vas construyendo claro exactamente a medida que se van dando las dinámicas también mucho con la opinión del resto bien ¿me entendés? entonces bueno vas poniendo público ahí a pro exactamente mirá el año que hicimos era sí Sallaza pura zaraza ahí hacía de colombiana me comí una novela la esa de ¿cómo es? los de la droga che sí la de Pablo Escobar me salió esa la serie tres meses me la comí bueno una de las veces que di la obra que esa la dábamos en el club me bajó y había una pareja y me dice el hombre ¿de qué parte de Colombia es? me dice porque yo tengo una cuñada me dice en Colombia y le dije así en mi tono normal le digo yo de ninguna y se quedó mirándome ¿no me? ¿usted es argentina? sí me empecé a reír que todos los chicos dicen que me salió muy bien esa colombiana pero vos no sabés también lo que me costó bueno de eso se trata construir un personaje ¿no? sí pero me creí me la recreí que era la colombiana claro me la recreí que era la colombiana de eso le digo yo a los chicos hay que creérsela y jugar ¿no? permitirse eso yo ahora hace un rato le dije a la que hace de mi cuñada le digo no te vas a reír cuando entro porque además yo tengo la costumbre que siempre hago cosas distintas ahora voy a caminar de una manera cuando arrancamos a ensayar hablaba como me salió como Graciela Borges no, no sabés me decían callate porque te damos un palo en la cabeza porque lo que sea gracias a la Borges un poquito me encanta la Borges ay mi amor por favor te lo pido ¿cómo voy a ir? imita a la semejante actriz ni loca ni loca sí sí bueno después fui cambiando y ahora estoy media como vieja cocheta ¿viste? perdón por la palabra ¿Lorenza es vieja concheta? sí olvídate perdón la palabra no te lo pido por favor ay qué herida ¿qué apellido es Lorenza? ay Lorenza es Gorchaitea Arroa Barren de González y Rubí ah de la alta alcurnia yo sangre azul pero juro pedir plata nada plata nada millonaria asintomática como diría un amigo sí 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 se la quiero sacar a mi cuñada pero bueno una vieja agarrada bueno la gente se va a poder acercar a disfrutar de Europa durante todos los miércoles de enero y también de febrero así que no tienen excusa no para nada a las 10 de la noche cuando ya está fresquito acá hay aire acondicionado está muy lindo esto sí el precio de las entradas es 700 pesos los mayores 300 pesos los menores si son 3 menores pone bueno se hace por ahí 2 por 1 porque estamos entendiendo la situación es lindo que lo aclares a eso ¿no? porque sabemos que la gente que llega hasta acá a veces bueno está en plan familia pero ese es el tema que a nosotros nos viene a ver la familia y yo le digo a los chicos a mí se me cae la cara de vergüenza imagínate un matrimonio con 3 chicos le vas a cobrar 5 mil pesos es una locura con 5 mil pesos comen un día sí bueno capaz que hoy no pero bueno no en serio pensamos en eso también ¿viste? en que pueda venir la familia a mí que digan no, no puedo ir porque sale mil pesos la entrada no yo prefiero tener 40 personas acá que pagaron y están conformes y no que me queden 10 afuera porque no pudieron pagar sí, totalmente o sea y la compran sobre la hora la compran sobre la hora sí, sí no muchos me preguntaron a mí por whatsapp y en la radio y preguntaron un montón si había que reservar no, vienen y la compran bien, listo total si llegaste un miércoles y te quedaste afuera el próximo no pero hay lugar para todos para nada nos acomodamos exactamente lugar para todos sí, sí, sí me decías que hay un montón bueno, por supuesto de propuestas también sí, está Andrea Pintos con su grupo de teatro para chicos que ella estrena el 12 bien y ayer empezó Pesina con Fabián Rodrigo su obra del año pasado están dando la misma obra este año este entonces tenés martes miércoles y jueves tenés teatro muy bien y para los amantes del teatro que es una muy linda propuesta de Claro Meco porque sabemos que llega un montón de gente que más allá de la playa y todos los atractivos que conocemos gustan de esta opción y acá tienen variedad éxitos con este gran debut y ya lo estaremos disfrutando así que a gozar de Lorenza te espero dentro de un rato sí por supuesto que sí genial no dijimos la hora a partir de las 22 22 horas sí, sí, sí a partir de las 22 horas estamos acá inaugurando o debutando muy bien bueno, muchísimas gracias Cres gracias a vos bien y así entonces desde el espacio de arte que la Romenco les contamos en detalle la propuesta de teatro de los miércoles Europa Cristina Caballero con su grupo de teatro independiente de Claro Meco esta es una de las cosas que te tenés que agendar si vas a estar por aquí miércoles a partir de las 22 horas podés comprar entrar en puerta hay muchísimas propuestas en el espacio de arte que te iremos juntando en los sucesivos programas pero te podés acercar todos los días a disfrutar de las diferentes muestras también va a haber música así que los invitamos a estar atentos a nuestras redes donde les iremos transmitiendo toda la información por ahora de esta manera yo he llegado al final de esta edición que esperamos que la hayan disfrutado y nos reencontramos la próxima semana con muchísimo más charlas de café desde las playas de edición verano y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo